Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre algunas bolsitas que pienso vender y muchos de ustedes me pidieron que ustedes fueran las primeras en enterarse. Voy a dejar esta venta por dos semanas, lo que venda, y si no, las voy a tener que vender en eBay porque ya, o sea, ya estoy decidida. No las ocupo, no las necesito y ¿para qué las quiero ahí? La primera que les voy a estar mostrando es esta hermosura que es la Iva Clutch, que está en excelente, en excelente estado. Ya tiene un poquito de patina, pero no tiene nada de marcas. Aquí esta dice Paris Made in USA. El hardware que les dicen está enterito, no está nada feo. Viene con una cadenita y esta viene con su correa, que igual ya está un poquito como que color patina, pero no tiene nada de daño. O sea, si las pueden ver, ustedes saben cuánto cuido mis bolsas, no tiene nada. Así que esta la puedes usar como que cruzada o la puedes usar como que esta cosita aquí en tu hombro o la puedes usar como wallet, como cartera. Es muy muy práctica y de adentro viene completamente limpiecita. Viene esta, gracias a Dios que guardé. Como con dos cosas no guardé ni, no sé ni dónde dejé las cosas. Pero esta sí y viene con la caja, viene con los papeles, viene con todo. Le funciona toditito. Así que esta es mi primera vez. La segunda es esta Burberry, que nunca, bueno sí, una vez la usé y que nada más la tengo ahí. Y la debería de poner en su bolsita porque se me está empolvando. Y esta está como que bien, bien amplia. Viene una bolsota aquí. Viene otro compartimento aquí con cierre. Le pongo estas para que no se la sea. Viene con otro compartimento aquí. Viene súper, súper amplia. Viene con todos estos como que cinturoncitos. Aquí viene toda la piel, viene como que con patitas. Está bien, bien bonita, pero como que no sé, no me gustan las bolsas tan, tan grandes. Pero está como pañalera, cállense, se va a ver chulísima. Y aquí vienen como los papeles, la etiqueta. Y pues así es la bolsa. Nada más la usé como una o dos veces, no recuerdo. Está en excelente, en excelente estado. No tiene ni un rasguo. Y junto con ella también estoy vendiendo esta carterita. Que de igual manera, toda viene de adentro como de piel. Viene bastante amplia. Aquí dice Burberry. Y viene aquí con un compartimento. Viene aquí como para tarjetas. Aquí otro compartimento, otro compartimento. Y aquí viene el zipper. Oh, y aquí viene todavía para más tarjetas. Así que está bien, bien práctica. Y aquí viene con otro compartimento. Es una chulada de cartera. De igual manera, no me veo usándolas. Pero sí, para nada. Creo que esta ni una vez la he usado. Y vienen estas. Estas no tengo en la caja, ni los papeles. No sé dónde los dejé. Y pues, saben, no sería tan tonta para venderles cosas que no son reales. Además, mi esposo todas las compra en la tienda. Así que, esta hermosura, recuerden los precios ahí abajito. Oh, la cartera viene con su bolsita. Y la bolsa viene con su bolsita. Ok, creo que sí estoy loca. Porque la siguiente que voy a estar vendiendo es esta. Y esta nunca la usé. Está completamente nuevecita. Viene con todo también. Viene aquí igual un compartimento. Viene con esta para poner tarjetas. Viene aquí con un cierre. Viene aquí con otro para poner más dinero. Viene con la de esta cosita. Viene con la... Esta cosita es nueva. Nunca, jamás la usé. Y viene con más tarjetas aquí. Y aquí atrás viene con un compartimento. Así que, esta hermosura, no sé si la quiero realmente vender. Pero bueno, no la uso. Así que, esta caja, todo. Lo que también quiero vender es esta hermosura. Que es la Emily Wallet. Si mal no me equivoco. Y este es con el rosa. Ese hermoso que tiene. Esta sí la usé. Pero está en excelente estado. Viene con un compartimento aquí. Con otro compartimento acá. Otro compartimento aquí. Con el cierre aquí. Y viene con... Como para poner tarjetas. Y aquí viene... Y así es como las cierras. También viene con todo. Está un poquititito. Como que casi no se ve. Como cuando le cierras. Se pone un poquito sucio. Nada del otro mundo. Lo puedes limpiar con tantita... Cremita o algo. Así que, esta chulada. También la estoy vendiendo. Ok. Y esta otra. Claro, no con el osito. Esta otra. También la voy a vender. Esta está en excelente estado. Viene con todos los papeles. Viene con la caja. Esta ustedes saben que sí la ocupé. Pero, les repito. O sea, ni un rasguño tiene. Y adentro está limpiecita. La... Esta... Pati... La piel no está nada patina. Todavía está intacta. Lo que sí. Que aquí. En este lado. En este lado de abajito. Como que tiene una pequeñita manchita. Pero, digo, ni se ve. Ni es algo que te afecte. Todas estas partes están limpiecitas, limpiecitas. Así que, esta también la estoy vendiendo. Ok. La siguiente que también voy a estar vendiendo es esta cosmetiquera que está intacta de adentro. No tiene ni un rasguñito. Está limpiecita, limpiecita. Y por ahí viene el código. Ay, me asustó mi Oliver. A ver, viene adentro el código. El cierre le trabaja perfectamente. Lo que sí que esta etiquetita está un poquito manchadita. Algo manchadita. Y dejen acercarla a ver si... Y ya por fin pude hacerlo. Y viene con estas dos manchitas. Y es hecha en Francia. Pero es lo único... Oh, y de atrás también. Pero es lo único que tiene. De adentro, dejen mostrárselas. Viene intacta. Viene limpiecita. O sea, ni un rasguño. La que tiene un mundo de bolsas. Y no nada más de esta marca. Sino bolsas caras. Creo que fue ella la que me la vendió. Pero no me dio ni la caja. No me dio nada. Solamente así. Así que esta viene solita. Y por último también voy a estar vendiendo... Esta otra. Que es la Alma BB. Negro electrónico. Creo que así se dice. Y esta está intacta. Esta sí la usé. Y por aquí nada más tiene como que un pequeñitito rasguño. Que ahorita se los voy a estar enseñando. Pero está chulísima. Hermosa. Aquí viene el V. Y estas son con los detallitos en color planta. De adentro viene bien bonita. Porque es como que de esa gamusa. No es como que regular. Viene con la correa. Por si la quieres usar cruzada o en tu hombro. Y así es como viene adentro. Yo he visto que en las cámaras se ve como que más dramático. Pero si la ven en persona está intactita. No la he usado. O sea, a lo mucho como unas tres veces la usé. Y pues es el polvito que ahí le queda. Esta yo creo que dejé la caja con mi mamá. Ya busqué los papeles. Y lo único que encontré fue el recibito de garantía. Pues de que es original. Aquí vienen las llavecitas. Es una chulada. Pero tengo dos iguales. Y no tiene caso. No tiene caso. Ya me decidí. Y si la voy a vender. Así que aquí viene el candadito hermoso. Me encanta la combinación que hace el negro con el plateado. Y esta es la correa. Así que esas son las cositas que voy a estar vendiendo. Y el cierre, o sea, perfectamente le trabaja. Dejen enseñarles el rasguñito que tiene. ¿Por dónde lo tenía? Ya está, se me olvidó. Oh, aquí. Dejen pararme. No se alcanza ni a ver. Por aquí está. Este. Y es todo. Esto nada más es de limpiarlo. Así que. Está chulada. Ok. Y esas son las bolsitas que voy a estar vendiendo. Les repito. Todas están en excelente estado. Toditas. Son originales. No sería tan tonta como para venderles. Algo que no. Repito. Mi esposo todas las compra de la tienda. Esta no sé de dónde de qué es la caja. Voy a tratar de ver si una de las cajas que yo tengo cabe. Pero si no, nada más va a ir así solita. Yo creo que la dos pack sí la tengo. Debo de. Y la etiquetita de esta. Así que, por favor, déjenme saber si están interesadas. Recuerden. Los precios van a estar ahí abajito en la caja. Porque ya me di cuenta que muchas no leen lo que está en la cajita. Y pues, nada más déjenme saber. Dos semanas las voy a tener en venta. Si no, ya las voy a quitar y las voy a poner en eBay. Aunque un poquito más caras. Porque tengo que sacar lo que ellos me cobran. Así que, aprovechen. No las voy a rematar. No las voy a dar súper, súper baratas. Porque las cuido muchísimo. Están en excelente estado. Lo que sí, un poquito menos de lo que ustedes la puedan encontrar. Sí lo voy a hacer. Así que, les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Y este video va a estar listo. Yo creo que ahora. ¡Muchos besos! Ok, y se me olvidaba decirle lo más importante. Que los pagos van a ser mediante PayPal. Que creo que es la forma más segura para ustedes y para mí. Y no es que desconfíe de ninguna de ustedes. Pero, saben, la gente mala existe. Y ya no quiero experimentar lo que mi esposo le ha pasado, desgraciadamente, en el año pasado. Así que, esa es la forma de pago. Les mando un fuerte abrazo. Muchos besitos. Y nos vemos después. ¡Bye!